Hay gente aquí, ¿sabes? Bueno, pues luego, luego. Bueno, gente, pero si Kenneth ya es como una pelota tuya. Estáis unidos. No es como mi pelota. Voy a sacar tu coche, espérate. Espérate, voy a la movida esta. Diana, no estés celosa, por favor. Diana, escúchame, escúchame. Vamos, no me jodas. Escúchame, Diana. Yo a ti te quiero, pero de amor. A Kenneth lo quiero de amistad. Ya, pero si yo a Kenneth también lo quiero mucho y a ti te quiero el doble. Yo puedo dividir mi amor, ¿entiendes, nena? No te preocupes. Vale, a ver, si lo divides para Kenneth, no me pase mal. Pero como lo divides para otra tía, estás muerto, lo sabes, ¿verdad? Pero me vas a matar a mí. ¿Por qué? ¿A mí? ¿Qué sentido tiene que me mates a mí si yo sigo al que quieres? Si no eres mío, no eres de nadie. Uy, yo soy muy tóxico, nena. Yo tengo que decir que Diana ha amenazado mucho, pero no he visto que mate a nadie aún. Yo quiero ver qué mates a nadie. De verdad. Mátalo, Olivia. Si pudiese, lo haría. Yo, yo que tú, ya le prendía fuego a alguien. Lo vi, lo vi, lo vi, pero sigue viva, Olivia. Ya, es que la teníais vosotros. A ver, a ver, vamos a verla. ¡Pelea de gatas! ¡Miau! Vaya afilándose las caras, eh. No, no, a ver, si vais a verla... No, me voy porque si no aumentan náuseas. ¿Por qué, nena? Pero vamos a que la mates. No, pero a que hableis, a ver si podéis solucionar vuestas diferencias. Pero tú eres imbécil o qué. ¿Por qué? No, 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 no. Ay, me he equivocado, te perra. ¡Saca, saca! ¡Hostia! Ay, me he equivocado, te perra. Pero Olivia, te pones en el coche. Olivia, te mide dos coches, Olivia. ¿Qué han entrado en dos coches, concretamente? Te llevamos. Te llevamos al hospital, Olivia. ¿Pero tú eres imbécil o qué? Madre mía, de verdad. Madre mía, de verdad. ¿Qué está pasando? Hostia, ha volado. Ah, la del puño americano, eh. Bueno, vamos a ver. Kenneth, llévame, llévame al hospital, Kenneth. Gravísimo. Llévame, ahí, vamos todos. Vamos todos al hospital. Ah, vale. Es que soy médico. Ah, de los atrás, no aquí ya está. La maestra del puño americano. Los dos coches eran sus nalgas y tú eras la cara a Harry y vio. Aparte que sí. La maestra tiene su aprendiz y mi aprendiz es Diana. Uh. Un día de Diana. ¿Qué es cierto? ¿Qué se hizo Diana? Se ha ido con nuestro coche. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Le agradezco, eh. De verdad, ahorita tiene acento español. Me ha tirado el coche. Sí, ahora sí. Jesús, vamos al garaje y lo saca de nuevo. Le tomas una foto. Ahorita le va a pasar. Simple es así. De aquí puedes hacer lo que sea que aquí en dos minutos se van a contentar. Que no, que no. Que se ha cabreado mucho, eh, ahora, tío. Nunca la había visto tan cabreada, eh. Así se va a reír. Están maldados. Mira la Chloe, mira la Chloe, mira la Chloe. Mariló, hemos tenido una cita. Uy, está la Mariló ahí. Aquí dice Diana. Si tienes que decidir entre esa o yo, quédate con esa que no ha hecho nada por ti y te vas detrás. Es muy de ella, eh, poner la carita esta. Es muy de ella, eh, poner la carita esta. Nena, yo solo quería que solucionaseis vuestros problemas. Nada más, princesa. ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Mirad, chat, mirad, chat, mirad! ¡Hala, hala, hala, hala! Bueno, 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 amigo. Pero, ¿qué co… ¡Hala, hala, se quillo real, Emma, eh! ¡Hostia, está mega hiperquillada, eh! ¡Mire, mire, 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 mire! Que tengo que solucionar yo con la cerda que va detrás de ti. ¡Ul, l, 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 l! Se le ha ido la olla, eh. Escucha, maniobra, maniobra anillo. Maniobra anillo. Vale, ya está, ya está. Vale, escucha, escucha, Ken. Eh... Llama al de la serenata, llámala. Llama al de la serenata. Llámale, llama. ¿Cómo se llamaba, chat? ¿Cómo se llamaba? Buenas. Hola, estoy detenido. Caballero, una pregunta. Perdón por su detención. Usted es el que canta la serenata, ¿verdad? ¡Ah, soy yo, sí! ¡Jadi, Javi! ¡Usted es un policía delincuente de mierda! ¡Delincuente! ¡Delincuente de mierda, suéltelo! ¡Ay! ¿Qué coño? Mariló, ¿eh? ¿Te ha gustado la sorpresa? Sí, sí, sí. Pues poco pensé que le vamos. ¡Perdona! 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 ¡Así, así, tío! ¡Ah, bueno! ¡Kab powiedz! No llores... Arona, te cargo yo, ven. ¿Pero sí cabemos? ¡Ah, pero no viene el otro? ¿Qué ha llegado al cantante o qué va a cantar? Vamos. A ver... R setup. Mariló, cargame, cargame. Yo quiero ir a ver la última. Ok, ok. Mándame, Bubi. Oficiales. ¡Vamos a necesitar más armas! ¡Joder! ¿Más armas? Sí, ustedes tranquilos, vamos. ¡Ay! ¿Puedo subir el copiloto para la ubicación? Sí, o sea. Ya, ya. ¿Cómo les explico? ¿Piensan que voy a llevar a mis mariachis con armas? Nosotros somos tus mariachis. Nosotros somos tus mariachis a partir de ahora. Y no somos tus prostitutas, bailarinas. ¡Nada! Ahí vamos, de 10. Hola, soy Felipe. ¡De rodillas! ¡Arriba las manos! Era toda una trampa. Es broma, es broma. Somos los pingüinos del sur. Exacto. Vean, escuchen. Necesitamos… ¿Qué necesita? Sí, ¿qué necesitas? Lo que pasa… Tengo un problema. Necesitamos mariachis. Son buenos otros. Es que la chica… Para un amigo es. La chica… No le gustan las chicas rubias. Anda. No hay ninguna rubia… Ah, bueno, sí, Marilu. Vaya. Es rubiofóbica. Rubiofóbica. Pero Marilu es Marilu. Es la que toca el requinto. Claro. Soy el coro. Escuchen. Es para nuestro amigo. Ok. Nuestro amigo Harry. Pero primero… No, no es para Harry. Necesito que apunten a Harry con armas. Hostia, Marilu. Me encanta, sí. Pero entonces para eso salimos y volvemos a entrar, ¿no? No, pero tienen que mandar una foto. Tienen que mandar una foto. Escuchame, hacerle la foto como si estuvieras escondido. Sí, 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 sí. Yo no salgo. Un misclic acá y te vuelo el cerebro. Cuidado, cuidado. No tenéis que tanto a Salman, por favor. Aquí, aquí, aquí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ¿qué te parece? Ahí, ahí, ahí. Aquí, ahí, en el cuello. Ahí, ¿qué te parece? Que llevéis ropa de policía igual no ayuda mucho, la verdad. Ahí, ¿qué te parece? Ahí, ¿qué te parece? Ahí, ¿qué te parece? Ahí, ¿qué te parece? Ahí. Dale un besito, dale un besito. No traiga el sol. Ahí, ¿qué te parece? Ahí, ¿qué te parece? ¡Eh! ¡Ah, no, no! ¡Ay, qué gafas! Cuidado, Carola le gusta eso, eh. ¡Está mirando, compañera! ¿Le ha gustado? ¡Ah, no, no! La lluvia dorada en todo. ¡Amigo! ¡Me mola la lluvia dorada esta! ¡Sí, sí! ¡Amigo! ¡En serio! ¡Ay, perdón! ¡Apúnteme con el arma! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Hacelo otra vez! ¡Hacelo otra vez, Kobi! ¡No! ¡Madre mía, qué perreo! Necesito una foto de este momento para… No, pero… ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Qué rico! Pero, mire, yo necesito que esta chica va a hacer un trabajo especial, me tiene que ayudar luego, eh. ¿Yo? ¿Porque la tomo? ¿Qué? No, la rubia. ¿Yo? Ah, vale. Sí. A ver, ¿por qué yo? Me está gustando. Tú vas a ser la camarógrafo, ¿ok? Ah, bueno, venga. Entonces, pero necesito que estés escondida, no te pueden ver. Vale. Yo entiendo. Porque no le gusta que todo se grave. Vale, ¿dónde voy? Venga. ¿No será porque es una de las ex de Harry y Harry está interesada en la nueva? Hola, chicos. ¿Por qué rubia? ¿Dónde vengo? ¿Cómo, Mariló? ¿También está con Harry? ¡Qué compadín! ¿En serio? No, no. ¿Le gusta García? No, estoy preguntando. Súper escondida, eh, Mariló. Vale. Mariló, escóndete muchísimo. ¿Un puterío o qué? Mariló, no estaba con el chino. Es por eso. ¿Cómo? Mariló estaba con el chino, con Fadi y ahora con Javi. No lo puedo creer. Ah, buen. Yo pensé que la trola era la nana. ¿Trola qué significa? Feo. No. Mentira. Mentira. Es una forma despectiva de llamar a una señorita que está con muchos hombres. Ah, vale. Trola. Echa no es trola, es de corazón grande. Trola pensaba que era. Y de culo. Claro, tiene el corazón de una ballena macho. Yo tengo el corazón de una ballena macho y la pincha de un caballo árabe. ¿Eh? Ah. ¿No te gustan más los tirubones? Tienen dos pichas. ¿Qué? Los tirubones, que es un tirubón. Como tiburón, pero en otro idioma. Claro, es que soy cangoso, perdón. ¿En qué idioma? Lo mismo que un macho. Es de Gandía, es cangoso. No, soy de segunda. No es mejor que… Consulta, no es mejor que entremos al recinto. La que tengo liada. La que tengo liada, madre mía. Ay, Dios mío. ¿Tan interesada estás en la nueva? Oye, compis, hay un furgón de seis. ¿Quién es nueva? Es la antigua, la más antigua de todas. ¿La rusa? Vale. Sí, la rusa. ¿Tú cómo sabes que es la rusa? ¿Por qué me lo dijisteis vosotros? Ah, la verdad. Bueno, que se te olviden esas cosas. A mí me encanta el chisme. No, si ya. A ti y a todos los que están aquí también les gusta el chisme. Es cierto. Culpable. Es para una investigación especial de la policía, Harry. Y además no es rusa, es búlgaro. Muchachos, es F. No jodas, ¿qué ha dicho? Que estamos mintiendo mucho, que no nos cree. ¿Cómo? Ay, Dios mío. ¡Hala! Vuelvo a llamar. Vuelvo a llamar. Vuelvo a llamar. Que os diga dónde estáis y acudimos todos. Sí. Tranquilo, tranquilo. No nos dice dónde está nunca. No quiere decirnos dónde está. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mira, te regalo a la señorita esta. Te puede conformar con ella. Perdón, él también se la ataba a él, ¿no? ¡Muchachos! ¡Fuchio, no! ¡Voy a recogerla, prepárese! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos dentro! Todos dentro. ¿Qué canción le vas a cantar? Quieres una romántica, ¿no? Sí, una romanticona, de esas que hacen poca la frase. Un bolero. Déjamelo a mí, eso y… Un bolero. ¿Te parece bien? ADP, sigo mal hecho… No sé… ¡Tú cállate, que estamos hablando! Una de esas que hacen que las mujeres tengan cataratas en la… Déjamelo a mí. Déjamelo a mí. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Empezamos directo. Afidmo. Sí. Sí, pero ya casi terminamos. Sí, sí, ha leído con inteligencia para él. ¡Hola! ¡Somos los pingüinos del sur! Y esta canción… Es para ti, Felipe. Tanto tiempo disfrutamos este amor. Nuestras almas se acercaron. Tanto así que yo guardo tu sabor. Pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte, conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a ti. Y no pretendo ser tu dueño. No soy nada, yo no tengo vanidad. De su vida no es lo bueno. Es tan pobre que otra cosa puede dar. Pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad. Pero allá, tal como aquí, en la boca llevarás sabor a él. ¡Dale! ¡Dale! Ay, nena. Poema, poema. ¡Cómele la boca! Pequeña. Perdóname, por ser un putero. ¿Y el vecino? ¿Me has hecho lo mismo que hicieron a Olivia? ¡Le comió la boca! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Y cantamos todos! ¡Vamos! ¡Sí, soy yo! ¡No pretendo ser tu dueño! No soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. ¡Doy lo bueno! ¡Chicas, bailarinas! ¡Dano! ¡Mira todo lo que he dado! ¡Le he pagado 50.000 a cada uno! ¡Ponte de otro lado, Lupe! ¡De otro lado! ¡Muchos más! Yo no sé si tenga amor la eternidad. ¡Pero allá! Sé que me ha portado mal. Lo siento, pequeña. En la boca llevarás sabor a él. Venga, chaparrita. ¡Felipe! ¡Qué rico olor! ¡El de la rosa! 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 ¡Ay, no! ¡La cala y la ropa con los dientes! ¡Eso! ¡Bien dicho! ¿Me perdona, nena? Vamos. No lo sé, la verdad. ¡Vamos! Es que, a ver… Es que no te entiendo, la verdad. Y además, me has hecho lo mismo que hicieron a Olivia. Pero hay que matar a la que hicieron a Olivia. Yo te lo hago a ti. Exacto. Pero… No me gusta. Es que no te gusta, nena. He contratado al mejor cantante de toda la ciudad. No, no. Si canta muy bien. De todo el mundo. Si la canción me ha gustado. Es que no te entiendo, la verdad. El que no te gusta soy yo, entonces, nena. Claro, pero… ¡No! ¡Puma! ¡No! ¡No le gustas! ¡No le gustas! ¡No le gustas! ¡Te os calléis, coño! Lo asesinó un segundo. Lo asesinó. Porque sí, porque me apetece. Pero… Chicos… Estás enfadada conmigo, nena, todavía. Hombre… Eh… A ver… Pero mira todo lo que te he preparado. Mira toda la gente que ha venido aquí. Sí, es muy bonito esto. Pero si me estás dando celos con una tía que sabes que no soporto… Y no haces… Y te ríes… Y te parece divertido… Pues, como comprenderás, a mí no me hace gracia. Está un poquito enfadada, chicos. Está un poquito enfadada. Espérate, he aprendido… Y vas sabiendo que esa tía quiere algo contigo. Y va detrás. Tú también vas detrás. Nena… Pero vosotras, ¿qué pasa? Que me tenéis que poner a mí, coño. No te ofusques con el miedo. Vení, marido, vení. Escucha tu corazón. Cállate, por favor. A ver, di lo más fuerte para la cámara. Eso. Escucha tu corazón, pequeña. Como dijo… Como dijo Mufasa a su hijo… Lo tengo en la mirilla. Todo aquello que baña el sol… Algún día será nuestro. No, no. Pero si… Es que… Yo ya sabes que estoy enamorada de ti. Es de noche, Harry. Pero… ¿De qué me sirve todo esto? Yo luego me demuestro lo contrario. Uhhh… Destruido el segundo. No, pero… Lo hago sin querer. Porque soy un roneante. Pero todo el tiempo… Soy un roneante industrial, nena. Y lo hago sin querer. No… No… Es mi naturaleza, pero… Pero yo estoy cambiando, ya has visto. Ya no estoy con tantas. No… No quieres que la mate. O sea, te importa. No, no. No quiero que la mate porque no quiero que te metan en prisión. Eso. Porque quiero estar contigo, ¿sabes? Quieres estar conmigo, pero… Qué bonito, por favor. Uy, no, nena. Simplemente… Hostia. Yo solo estoy contigo. Me da igual. No, y es verdad. Antes estaba con un montón. Ahora solo está contigo. No para de hablar de ti. ¿Ves? Es cierto. Es cierto. Solo conocí cuando era prostituta. Sí, sí, sí. O sea, que antes ha llamado a Olivia, la otra ha roleado que era un tal Pepe… Y se han puesto a hablar… Ha roleado. Qué rolear, princesa. Qué rolear, princesa. Pobre Diana. Qué rolear, princesa. No, puedo decir friki, puedo decir que juega al LOL, pero no puedo decir eso. ¿Juegas al LOL? Hostias, vete de ahí, Harry. Sí, lo siento. Es su punto débil, lo siento. Yo soy su formorgana, llámame. Yo soy Medina Kali. Pues si me quieres, ya sabes lo que tienes que hacer. No, si me quieres, lo que tienes que hacer tú es dejar de ir detrás de la pizza. La pizera de los cojones. Ya he dejado de ir detrás de ella. Eso. ¿Tienes la pizera? Olivia, que… La italiana toca pelotas. La del café, la del café, la del café. Ah, sí. No sé. Nena, perdóname. Soy un roleante industrial, ya lo sabes, lo siento. Ha sido sin querer. Ha sido sin querer. He dejado que te pegue la cerda esa, pero ha sido sin querer. Me río, te pongo celosa, pero ha sido sin querer. ¡Ay, Dios mío! 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 Yo soy team búlgara, eh. Yo soy team búlgara. Se le ha roto el corazón. Se le ha roto el corazón. No te humilles, coño. No te humilles, coño. ¿Pero qué pasa? Porque estamos… Porque acabas de contar lo que sucedió. Amiga, 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 apuñálalo. Se lo mereces, es un prostituto. Amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Has visto? No cambia, no cambia. ¡No cambia, me acabo de culiar! ¡No cambia! No cambia. Y adelante Tuso, lo hizo adelante Tuso. Bueno, pues si no me quieres, nada. Pues ya está. Claro que te quiero. Yo no me pongo así porque no te quiera. Si no te quisiera, me daría igual. Muchas gracias, Sibarín. Mira, me estoy poniendo así delante de todo el mundo. Mira, delante de todo el mundo me estoy poniendo. Pa' que veas. Muchísimas gracias, Sibarín. ¡Sacate la ropa! Que te saquen la ropa, la ropa. Mucha ropa. Delante de la que te tienes que exponer, no aquí. Número de Olivia. Llámela de Olivia. ¿Dónde está Olivia? ¿Quién tiene el número de Olivia? Llámela de Zorla. Yo la llamo, yo la llamo. ¿Qué pasa, la desgraciada? Yo también lo tengo, eh. Podemos llamar. Llámala vos, Marilón. Claro, llamarte y que le diga las cosas a la cara. ¡Llama a Olivia! Y la hacemos arrodillar acá. Hostia. Que de hecho la llame él. No, no. ¡Llamale y ponéle en altavoz! ¡Llamale y ponéle en altavoz! Si no le llama a él es que tiene Coca-Cola. Escucha. ¡Uh! ¿Quieres jugar a dos puntas? ¡Uh! ¿A dos puntas? Digo, sí, eso. ¿Cómo? ¡Cállese! ¡Que no ayudan! ¡Soplapicha! No, está bien. Está bien. Yo te perdono, pero que sepas que me has roto el corazón, ¿vale? ¡No, no, no, no! ¡Uuuu! 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 ¡Qué dice! ¡Se tuvo que doler! ¡No, no, 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 no! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Me lo merezco! ¡Adiós! ¡Y se va como una víctima! ¡Es triste! ¡Se está haciendo eso! ¡Se está haciendo eso para no llamar a la italiana! ¡Se está haciendo la víctima! ¡Lo está haciendo para no llamarla! ¡Se está haciendo la víctima! ¡Se está haciendo la víctima, Israel! ¡Es que lo arruinan! Se va las otras, se las vela. ¡Ese vio a la cámara y la linterna, vete! ¡Ay, acá, estamos viendo! ¿Qué se siente que te hayan rechazado? ¿Qué se siente? Aquí podemos ver el momento que se le rompe el corazón a la persona Tiene mocos de tristeza Te están llenando la boca ¿Qué se siente que te hayan roto el corazón y no le hayas podido romper el culo? La se lo rompí Ay, Dios, señores, eso no se cuenta Ay, se lo lleva a sexo Se bajó Se bajó La ha rechazado dos veces Sí, o sea, literalmente todo esto ha sido por su culpa Y ahora me está haciendo la víctima realmente Chocalo, chocalo con el auto Encima trajo a Mariló, aposta, que lo sepas Ah, era Mariló Oye, que si se va a matar, lo puedo matar yo, eh, de un disparo No ahorramos esto Eh, pero Mariló, ¿vos estuviste con este sujeto? Ah, Mariló, déjame de joder, Mariló, mira que eres linda, qué estómago, amiga, déjame de joder ¿Qué, qué, qué? Qué estómago, tú eres linda El Kai, por lo menos tiene plata, eh, este tiene un taller de mierda ¿Dónde estamos? Pero estamos homies Nah, era otro momento de mi vida, pero... La verdad es que Harry... Amarito la tiene grande, por lo menos ¿Qué momento de tu vida? No lo sé, no lo sé ¿Hace cuánto fue? No lo llegaste a probar, amiga, no? Así no va la cosa, mija Después te voy a enseñar cómo se hace Por acá, por acá Ay, no ¿Por qué está abierto esto? ¿Qué? ¿Pero por qué entramos aquí dentro? No lo sé Porque este es el taller Que nos arregle el coche, que ya de paso que nos lo arregle Este es el coche reventado Todos habrán ido, alguien tiene... Llamala, Mariló, dislele, ¿dónde estás, bebé? ¿Le llamo? Quiero verte y darte mimos Sí, sí, sí Llámalo, llámalo Me llámalo, me llámalo Pará, pará, ponelo en altavoz y disle, me di cuenta de cómo esa zorra te trata y la verdad que te extraño No, hombre, no, hombre, no Por favor, disle, 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 así que pasa la bicicleta, por favor, dale, Mariló Que no, que no, hombre Por favor, te pago 50k Mariló, te pagamos Mariló, hacemos vaquita Decile esto, nosotros nos quedamos de silencio a hablar en altavoz, por favor Por favor, te pagamos 50k, dale, Mariló Se nos ha caído alguien, ¿eh? Ahora no No se cayó nadie, no se cayó nadie Sí, ahora no ¿Ahí está ahí? ¿Eh? 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 Joder, así está aquí triste ¿Está aquí? Corazón, corazón Oye No estés mal No estés triste No, estoy muy triste, dejadme en paz Graven, graven Pero contanos, es solo para nosotros, nadie más se va a enterar, graven Y yo no entiendo por qué Siempre me dejan a mí de mal Cuando el que no para de mentirme y engañarme es él Y ahora se va Triste Haciendo ser la víctima Y me deja a mí como la mala de la película Siempre es lo mismo A ver Diana, no te ha dejado como la mala Todos hemos sido testigos, no te preocupes No hace falta que llores Pero es que no me responde Me está haciendo sentir como una mierda Cuando no he hecho nada Claro, claro Y contanos ¿Y qué cambiarías de esta situación si pudieras? No sé, hay que volar ¿Te arrepentís de estar con él? Contanos No Si yo le quiero Dele uno al día ¿Qué tan bueno es en la cama? Escuchame una cosa, mi amor ¿Sí? Harry Están humillando a Diana ¿Dónde estás? ¿Por qué? Pues se encuentra mal No vayas a hacer ninguna locura, eh Pero que están humillando a Diana Pues si la que me ha humillado es ella a mí Bueno, la están humillando Porque están preguntándole Se están riendo de ella y demás ¿Dónde estás? ¿Qué vas a hacer? No voy a hacer nada Estoy tranquilo No vas a hacer nada, ¿no? No No voy a hacer nada ¿Le doy algún mensaje a esta gente? No ¿Qué mensaje le vas a dar? Coño, se están riendo de Diana ¿Y ella se ha riendo de mí también? Bueno, pero tú no estás aquí Pues no sé Eso es parar, Pérez, que vayas Dile que Que tiene toda la razón Y que soy lo peor Y ya está ¿Llevo a Diana contigo? No No Diles que soy lo peor Que tiene razón ella Que soy un putero Y que todas esas movidas Dile eso Y ya está A ver Harry es un putero La verdad Ella tiene toda la razón ¿Adias un cara a cara de plató? ¿Cara a cara? ¿Con Harry? Sí ¿Diana y Harry? Y con Marilo Tío, deja de humillar a Diana Por favor No la estamos humillando Estamos ayudando Si la estáis humillando, tío No la estamos O sea, la situación es súper chunga, tío En verdad Estamos haciendo nuestro trabajo Pero al menos no está sola Yo lo que quedo Yo no sé por qué Habla las cosas De un principio Con la otra ¿Qué va a hacer ahora usted, señorita? Motarme Joder Corta eso, mamut Cortalo Vale, vale Edición Corte, corte, corte Corte No puede salir No puede salir en aire Diga otra cosa, por favor ¿Está bien? Va, otra vez Y señorita ¿Ahora qué va a hacer usted? Motarme No, corten, corten Corten Estamos en directo, penalta Esto no se recorta Editalo, editalo A ver, vamos a probar ¿Por qué no dice Seguir con mi vida Buscar a una persona Que me valore y me respete? Listo Pero es que Mi vida Aguarde, guarde Listo En tu cámara Acción Ahora sí Señorita ¿Y qué va a hacer a partir de ahora? Llorar Es que mi vida ya no está conmigo O sea, ¿no os dais cuenta o qué? Graben, graben, graben las lágrimas Graben las lágrimas Un buen plano Voy a hacerle zoom Por favor, un buen plano De la lágrima Código 100 Señorita Permítame cantarle una canción Para este momento, por favor Uy, es mozo Graben, graben, eh Graben Pónganse ¿Me podéis dejar en paz? Por Dios Joder, tío Me da muchísima pena Bueno, olvidemos la que La señorita Mientras se va ¿Está caminando por la calle? ¿Le doy la J para el modo cine? Sí, sí, dale la J Y me da una nueva J para el mundo Y no sé tú de nuevo ¿Sabes por qué todavía no entro a la casa? ¿Por qué no pasa por los cuernos? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Y eres una tía bastante... bastante guay. Solo que él no te merece. Pero yo le quiero. Lo entiendo. A ver, sinceramente, él me dijo que estaba... Joder, ¿me cago en la puta? Ah, bueno, se va, se va. Bueno, pero no nos escucha esto de aquí. A mí me dijo que había cambiado por ti, ¿sabes? ¿Pero cambiar de qué? Si a la que pude me da ceros con Olivia. Es que no entiendo para él qué es cambiar. No entiendo. Bueno, a ver, algunos hombres tienen corazón de ballena. No, no sé, no, no. No sé, la verdad. O sea... Primero, me ha mentido. Preocupándome. Diciendo... O sea, me había dicho Keren diciendo que le habían secuestrado. Ay, qué una sorpresa. Los mariachis. Ya, bueno, sí, está muy bien. Preocupar así a la gente está muy bien. Luego, me pasa una foto de vosotros y vosotros sois poesías apuntándole. Y yo, y me dice que sois de una banda de no sé qué, que me han secuestrado, que no sé qué. Y yo, mira, voy a ir para que se calle ya. Y de verdad, a mí me ha encantado la canción. Si quieres subir solo una persona al Taticuno, estamos en un tren, ¿vale? Y la rosa, coño, pero si la he cogido y todo. Y le he dicho, yo te perdono, pero me has hecho daño. Y se ha puesto... Se ha ido triste hacerse la víctima y yo. Pero, en serio, de verdad. ¿Qué coño he hecho mal? ¿Quién entiende a los hombres, eh? ¿Me ves la mano? Sí. ¿Me ves ese anillo? Sí. Pues es un anillo que me dio. Hace ya. Y siempre lo he tenido conmigo, siempre. Y aún así, el tío... Se pone así. Es que no sé qué pretende, la verdad. ¿Y si intentas hablar con él? Sí, lo he intentado. O sea, quieres que te lea los mensajes que he puesto. O sea, este anillo no me lo he quitado desde que me lo dio. El tío no es observador, la verdad. Le digo también lo de mi anillo. Yo también tenía un anillo, ¿sabes? Y lo he dejado ahí arriba. Ah, o sea, a ti también te dio uno, ¿no? Pero conmigo no tiene nada. O sea, llevo como muchísimo tiempo sin hablar con él, la verdad. Y lo habíamos dejado hace mucho. Y bueno, yo desde que me enteré que estaba contigo, no he querido meterme en vuestra relación. La verdad. De hecho, me ha ignorado. ¿Crees que se ha ido con la italiana esta? No lo sé, la verdad. Vamos a buscarla. Venga. Cojamos un coche. Es que esa tía me da puto asco. No quiero verla. Bueno, yo tengo armas. Vamos. Pues pegaré un tiro a la cabeza. Vamos a... Cogemos esto. Ah, mira. Ah, no. A ver, para un momento. ¡Hostia! 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 ¿Por qué no está ella? Que se me va a caer uno en la cabeza. A ver, no ha matado a nadie. No ha matado a nadie. ¡Vanilo, arriba la mano! ¿Yo? Sí, ella me ha intentado detener. Dios. Si se ha ido así, despechado contigo, seguramente he caído a buscar a la otra. Pero no está. Me salta en contestador. ¿Ah, no está? No. ¿A ti te dio un anillo en serio? Bueno, Diana, el anillo que me dio a mí fue hace muchísimo, la verdad. Lo he estado llevando, pero en el momento que he visto que estabas ahí y tal, pues lo he dejado ahí y me he ido, la verdad. ¿Has tirado el anillo? Sí. Es que, no sé. La verdad. Aclara su tela, cabeza. Pero cuando un hombre desconecta de esa manera, más vamos, ¿sabes? Hola. Estaba mirando las bodycams, escuchándolo todo, por supuesto, como buen chismoso que soy. Marilón, a ver. Vengo a decirte una cosa. ¿Qué? Si de verdad crees que es lo que te he dicho antes, lo que te dice el corazón, así que no le hagas ni puto caso absolutamente a nada ni a nadie y simplemente haz lo que tú crees conveniente y lo que de verdad crees que es lo mejor para ti, es hablar con él. Coges hoy o mañana. ¿Cuándo puedas? Si no me responde, ¿qué hago? A ver, seguramente que estará en caliente y ya podrás hablar con él. Disculpen, disculpen, estamos mirando las bodycams y la verdad es que lo que opinamos es que no te estás valorando, reina, ¿ok? Pues claro que no, coño. Que no, que no le hagas caso a ninguno. Que tú esperes a mañana cuando sea y hablas con él. Y ahí te darás cuenta de verdad lo que realmente mejor te conviene y ver si realmente él está... ¡Defendido! ¡Defendido! A una vez que intento ayudar a alguien... A una vez que intento ayudar a alguien... Creo que se la ha llevado el ovni, ¿eh? Ahí arriba. Sí, Marilo, entre nosotros vos todavía sentís cosas por Harry, ¿no? Eh, a ver, sí. Pero eso no significa nada. Sí, significa, porque ella te está contando lo que le pasa y vos le decís, sí, yo también. A mí también me dio un anillo. No, sí, yo también me lo cogí. No, sí, yo también tuve... Eres un poco potente. No, 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 yo no me he cogido nada. No, es una forma de decir. Como decíamos, sí, le dijimos que íbamos a poner a nuestros hijos así y nosotros también. Es que ella sabe... Le dijimos, ay, sí, me llegó al mismo lugar y, ay, sí, me invitó a lo mismo. Y tipo, no se lo conté, pobrecita, está arruinada, está chorando, está destruida. Y vos le decís que todas las cosas que está haciendo con ella... Pero es que Peralta, 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 Peralta. Peralta. Que cuando yo estaba con Harry, yo no sabía nada de su existencia y ella sabía que yo existía, ¿sabes? Y ella sabía todo lo que yo hacía con Harry. Es que casi son todas iguales, vámonos, Mamud, se lo merece. Por, 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 por... No quiero decir por trola, pero por trola, vámonos. Marilu, no estás ayudando. ¿Qué hago, tío? Si es la verdad. Marilu estaba con Harry, la mina se lo saca y ahora Olivia se lo saca. El problema son las minas y él tiene un problema, creo. ¿Y él no, no? No, no, él también tiene un problema. Hombre, a ver, se la han buscado. Es un putero, las cosas como son. Es de un putero, es de un putero, claro, claro. Pero a lo que voy es que las señoritas se pitan los tacos entre ellas. Un círculo vicioso. Claro, esto. A ver, es que no hay muchos hombres como Harry, a pesar de que sea un... Un putero, dice Marilu, que es un putero. Sí, pero... Grita, grita, Marilu, grita. Grita los reinos. A ver. ¿Por qué no hay hombres como Harry? A ver, contá. Pues no, no los hay. ¿Por qué? ¿Pero qué tiene él que no tiene los demás? Pues él es... 30 centímetros. Sexy, filántropo y algo más. Filántropo, ¿qué significa filántropo? Es un fiestro. Que le gustan las personas y le gusta ayudar. ¿Fila cuchillos? Sí. Filántropo. La primera vez en mi vida que me describe nadie. Filántropo no son los bichos que salían en Harry Potter. Aquí, acá tenés un montón de personas que te apoyan y una rubia que te grafan el chongo. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué has dicho Peralta? No, lo dijeran. Yo, yo, yo. Me estoy amenazando. Yo no estoy amenazando a nadie. Te estoy preguntando que qué has dicho. Un palupa, bajala, bajala. ¿Un palupa? Ah, me falló. Un palupa. ¿Y se pregunta qué significa? Un palupa. Un palupa. Me ha mentido. Y me he enfadado. Y me ha vuelto a mentir diciendo que estaba secuestrado. Cuando en realidad me quería dar una sorpresa. Y me ha traído unos mariachis para pedirme perdón. Pero el perdón es porque, tú sabes que odio mucho Olivia, ¿verdad? Sí. Y él me intentará haceros cada vez que puede con ella. Que me dice, sí, sí. Yo no quiero nada con ella. No sé qué, bla, bla, bla. Pero a ver, a ver, a ver. Ayer me dijo… Ayer me dijo… Déjame, déjame que te dé una palmadita en la pala, hombre. ¿Qué te dijo ayer? ¡Espabila! ¡Por Dios! Que tú no estás para estas historias. ¿Pero qué pasa? No entiendo. Porque tú vales más que todo eso. Si eras mi mamá favorita. Si esa hija de la gran puta no va a seguir adelante para nada. Vale, pero escúchame, ¿vale? Que yo soy timdiana. Que a la Olivia le ponemos un este… ¿Puedes dejar de hablar? Sí, perdón, lo siento. Perdón, me caigo. Se ha ido muy triste. Ha sido ser víctima cuando sabe que la culpa es suya. Y me ha dejado a mí de mala. Y no me coge el teléfono, no me responde a los mensajes, me dejan visto y el último mensaje que he puesto, vale, es… Cuando quieras hablar, dígnate a responderme a un mensaje. Si no quieres saber nada de mí, no me respondes. Entonces necesito que me ayudes a… Mationa, un beso de un hombre. Vale, te está gosteando, ¿no? A ver, o sea, yo voy a dormir. Si mañana no me respondes, supongo que sí, me está gosteando, la verdad. Pero es que no entiendo. O sea, no sé, estoy siempre para él, siempre. Le he perdonado mil mentiras que me ha hecho, me ha dicho de todo. O sea, lo trato súper bien. Y se enfada conmigo por la puta cara. Cuando le he perdonado y le he dicho que yo le perdono, pero que me ha roto el corazón. Y luego se ha puesto a andar triste, se ha echado a víctima, no me responde ningún mensaje y se ha pirado. Y ahora yo me siento como una puta mierda. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a irnos de aquí, que está todo el mundo mirando. Vamos a pillar el primer coche y vamos a ir a otro sitio, ¿vale? A ver, ahora que ya no hay tanta gente mirando ni hay tanta historia, ¿me explicas qué ha hecho con Olivia y por qué te ha mentido? A ver, cada vez que habla con Olivia, siempre quita con ella y… Me intenta dar celos cada dos por tres, ¿vale? Siempre, siempre, sabe que me molesta, sabe que no la soporto, sabe que la odio y le da igual, sigue igual, sigue quedando con ella. Vale, pues íbamos en un coche que en Eterillo y ha parado en frente del café de mierda este. Y se ha puesto a decir, oye, tienes que hablar con Olivia para arreglar vuestras diferencias, así por la puta cara. Y yo, me estás vacilando, no quiero a mí, déjame en paz. Vale, pues ha frenado ahí y nada más bajar del coche, la Olivia me ha metido un puñetazo. Y me dice, uy, perdón, me equivoqué de pera. Y yo… ¿Cómo que de perra? Que se equivocó de perra, ¿vale? Que quería pegar a otra y me dio a mí. Y fue como, vale, pues le metí un puñetazo, la tumbé y digo yo también, uy, me equivoqué de perra. ¿Vale? Entonces, el tonto va y bájate al coche y dice, ay, vamos a llevar al hospital, no sé qué, bla, bla, bla. Y yo, pero me estás vacilando. Entonces le he pegado a él también y lo he tomado y me he ido. Y me he quedado en plan, o sea, el tío me pega por la putísima cara. O sea, la tía me pega por la putísima cara. El tío no me defiende. Siempre quiere que me esté pegando con Olivia por él. Siempre, siempre está igual. Siempre quiere que pelee por él. Le gusta, le gusta, no sé. Pero él sabe que Olivia quiere estar con él. Y yo, no sé, tío, lo amo. Y a él parece que no le importa una mierda. Le da igual lo que haga yo. O sea, solo quiere molestar y ya. Entonces me he enfadado y me he ido. Y ha estado como… ¿Un rato? Llamándome. Y yo, que no me da la gana, que no te lo voy a coger. Vale, pues se ha inventado con Kenneth que lo habían secuestrado. Los de la banda de Olivia. Se lo ha inventado. Y yo digo, o me pasas una foto o no te creo. Y me ha pasado una foto con… O sea, él de rodillas y gente apuntándole. Pero la gente eran policías. Porque lo han organizado mal. Tenía el uniforme de policía y estaba hasta Mahmoud, coño. Y la pequeña negra esta también. O sea, eran policías. Vale. Y luego digo, pero ¿por qué mentís así? Ha montado una… Espera. Ahora hablas. Entonces… ¿Has visto eso de ahí? Joder. Bueno, déjalos. Entonces, habla… O sea, le hablo a Kenneth y le digo, mira, voy ahí ya para que te calles. ¿Vale? Entonces, me ha montado una… Un mariachi, no sé qué. La canción me ha encantado. Me ha tenido una rosa. Le he cogido la rosa. Ha sido todo muy bonito y me ha gustado mucho. Pero yo me he enfadado. Yo seguía enfadada porque, coño, estoy hasta los cojones de que no me valore una mierda. Entonces… Pero una cosa… Vale. Perdón, antes de nada, ¿tú de verdad crees que no te valora? Es que no lo sé. ¿Y por qué entonces a mí siempre me ha dicho que tú eres la madre que tengo que…? O sea, siempre ha dicho que tú eras mi madre de verdad. ¿Pero por qué estoy yo delante? Si llega a estar Olivia delante, te dirá que es ella. No, porque… Llega a estar otra delante, te dirá que es ella. De Olivia es de la única que no me ha dicho nunca nada bueno. Es que no entiendo. Siempre… Y de la China siempre me dijo que no, que la China tal. Y yo al papá lo hacía rabiar llamando la mamá a la China, que sé que no le hacía gracia. O sea, pero en verdad, siempre creo que te ha preferido a ti. Lo que pasa es que la… ¿Y por qué me demuestra todo lo contrario? Es que no entiendo. Porque es un poco putero. Pues eso a mí no me gusta. Ya, pero… Sabe que me duele, ¿por qué lo sigue haciendo? Porque sabíais dónde os metíais. Ahí también es verdad, Diana. ¿El qué? ¿Que sabíais que estaba ahí a tiro y a floja? No, yo a mí siempre me decía que no. Que no, que solo la veo como una amiga, que solo le gusta hacerle enfadar y ya. Ya, pero ese tira y a floja… Al papá le gusta. Es que no sé, ya sé, yo solo necesito hablar con él. Ok, mañana hablamos con él. Pero ahora el agrión, ¿tú crees que merece la pena? ¿El qué? Que si ahora crees que el agrión que tienes vale la pena. ¿Eso qué significa? La mala leche que tienes encima, el mosqueo. Es que no estoy mosqueada, estoy triste. Ya, o sea, no estás enfadada, estás decepcionada. Estoy decepcionada porque no entiendo por qué se ha enfadado él. Porque yo no he hecho nada. Solo, no sé, me ha parecido precioso lo que me ha dedicado, el gesto, la rosa, coño, pues si la he cogido y eso. Mira eso, yo te perdono, pero coño, me ha durado todo el corazón realmente. Pero joder, yo quiero estar con él, yo le quiero. Pues eso, al final es algo que tienes que dejarle claro. Pero si ya lo sabe, eso lo he hecho mil veces. Pero sabes que el ultimatum te puede salir mal. Que sabes que si le haces un ultimatum te puede salir mal. Pero yo no le he hecho ninguno. Ya. Entonces, el ultimatum es eso, cambias o me voy, algo así, ¿no? Claro, o me defiende. Ya, ya lo sé. Nunca le he dejado en el aire que me voy a ir. Porque yo le quiero. Solo, tío, cuando me molesto siempre soy yo una tóxica de mierda. Ay, qué tóxica es que no me deja estar con otras. No sé qué, y es como, tío, basta. En fin, Marquitos. Es blande. Si no me... Tienes que yo darme a arreglar esto, ¿vale? Listo. Así que me llamo. ¡Lande, Lofi! Habla con él. Si no me quiere hablar a mí, pues habla con él. Y si ve que se agobia con esto y te cambia de tema o no le interesa, pues no agobies... ¡Grande, Beregin! Ahora sí, ahora lo arreglamos. Vale, haz lo que sí. Que tampoco quiero agobiarlo. Entiendo que no quieres agobiarlo. Y hablaré con él, en serio, de papá, de hijo a papá. Vale. Porque también tiene que entender que por mucho que se esté bromeando y todo eso, que hay cosas que sí que te pueden doler. Vale. Me ve a la cama. ¿Te vas a la cama ya? Sí. Pero estás... Estoy triste. ¿Seguro? Sí. No entiendo, pero bueno. Que yo a lo que voy es que al final tú siempre, a todo el mundo le gusta el jejejaja. A mí no. Ya. Lo que pasa es que se ve que al papa le gusta más. Tú tuviste la mala suerte de enamorarte de alguien como él, pero al final también es la lección tuya seguir aquí. Así que hay que lucharlo, ¿no? Y yo quiero luchar, pero si mañana me dicen que le dejes en paz, pues no voy a ir detrás todo el rato, ¿sabes? Diana, entre tú y yo. ¿Qué? ¿Tú crees que te va a decir que le dejes en paz? No lo sé. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque creo que eres la que le da estabilidad. No sé yo, la verdad. A ver, sí. Listo. Ay, pues eso. Hablamos mañana, ¿vale? Puedes dormir en esta casa en la primera habitación según entras a mano izquierda. ¡Tengo que abrir la puerta! Vale. Espera, debajo, debajo. ¿Eh? Porque hay un señor disfrazado de dinosaurio. Porque es el recepcionista. Ah, vale. Ahora los llevamos a comisaría. Javier. ¿Tú querías dormir pronto, no? Puedes usar el señor disfrazado. Es que comer el plato de arroz con pollo me dio ganas de seguir, pero ahora tengo un sueño del triple. Descansá, corazón, suerte. No suene con Harry. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. ¿Quieres pegarle un escopetazo al pelirrojo? No, no. ¿Y te metes pa' aquí dentro y cerramos? No, no. Vaya a ser tú de mi parte. Vale. Y hablamos mañana, ¿vale? Vale. Adiós. Adiós. Buenas, miau. Buenas, miau. Buenas, miau. Buenas, miau. Buenas, miau.